Un hombre identificado como Amador Calzado Jauri, de 36 años de edad, fue detenido al ser acusado de intentar abusar de una menor de 17 años con retraso mental en el puente Ocopilla, cerca de la frontera con Huancayo. Los hechos ocurrieron el día de ayer a las cinco y media de la tarde. Según los vecinos, el sujeto estaba realizando tocamientos indebidos a la adolescente para luego cometer actos contra el pudor, aprovechando su condición. No obstante, al ser observado por una pobladora de la zona, éste se alejó del lugar caminando. Tras lo sucedido, el tío de la menor fue a buscarlo en una mototaxi alcanzándolo cuadras más abajo y deteniéndolo hasta la llegada de los serenos y la policía, quienes trasladaron al sujeto hacia la comisaría de Chilca. Finalmente, la madre del menor y testigos del hecho fueron trasladados a la comisaría de Chilca para esclarecer los hechos.